Otra guerra que no tendrá vencedor Solo otro ejecutivo en televisión Otro niño en solloza junto a un fusil Lágrimas que hogaran a su sobrevivir Nuestras manos están manchadas de sangre No queremos mirar, es mucho más fácil Tardar, despertar, ya de más, ya de tarde Para hacer estallar nuestra jaula de cristal Joven soldado mata a su general Lúcida tensión a generación temporal Pobre loco más tarde o ríen las llenas La carnaza alimenta la indiferencia Nuestras manos están manchadas de sangre Y no queremos mirar, es mucho más fácil Tardar, despertar, ya de más, ya de tarde Para hacer estallar nuestra jaula de cristal Babilonia vuelve a caer De sus cimientos podidos de soberbia Babilonia no puede ver Tras el cristal de nido de arrogancia Babilonia vuelve a caer Y en su caída arrastra la inocencia Babilonia no puede ver La miseria de su propia opulencia Nuestras manos están manchadas de sangre Y no queremos mirar, es mucho más fácil Tardar, despertar, ya de más, ya de tarde Para hacer estallar nuestra jaula de cristal Para hacer estallar nuestra jaula de cristal Para hacer estallar nuestra jaula de cristal